Me llamo Alba Laura y yo en conjunto con mi equipo nos encargamos de la gestión del voluntariado. Me llamo Gaspar Aveso Edumangue, tengo 19 años. Soy Marcelino Hazeme Ozzama Bindam. Yo soy estudiante. Estudiante de tercer año de Ciencias Ambientales en la Facultad de Medio Ambiente. Yo voy a estudiar en este campus. Mi primera participación como voluntario fue en el 2019. De reclutarles, de asignarles áreas en las que trabajar. Básicamente las tareas del voluntario son ayudar en la organización del evento. Les asignamos a los voluntarios coordinadores que les van a asignar tareas y según las tareas que les asignan pues el voluntario lleva a cabo su papel en el área designada. Soy voluntario de GameZone. Como voluntario estoy en la sección de GameZone. Como estamos en los momentos de repartir el Ciencias Ambientales, lo que tengo que hacer es mirar los nombres y asegurar que sus nombres están en la lista. Y traerlos aquí para retirarlos y llevarlos más abajo. Y básicamente de organizarles en lo que es el evento del T-Campus en general. Yo decidí ser voluntario porque me gusta ayudar, me gusta estar con la gente que tiene más experiencia en mí para saber más. Y aprender también. Las tareas que lleva a cabo el voluntario exclusivamente son la inscripción de participantes. Organización de algunas de las actividades que los participantes van a llevar a cabo dentro del evento. También se encargan de tareas logísticas y en términos generales actividades puntuales dentro del área designada para cada uno. T-Campus también te ayuda a conocer gente. La experiencia es buena. Y yo como voluntario me llevo genial. Haz de cuentas que mi papel con ellos es el de protectora. Tengo que protegerles. Yo me encargo de lo que son sus necesidades. De que estén cómodos. Que lleven un ambiente en el que ellos se sientan como en casa. A lo largo, o sea, en lo que dura todo el evento. Por lo tanto, la relación con ellos es muy buena. Se sienten muy cómodos conmigo. No solo conmigo, sino también con mi equipo. Sé voluntario en T-Campus es algo bueno. Te da más experiencia. Aquí te sientes que formas parte de un grupo y que haces algo bueno. Sea antes del evento como durante el mismo evento.